Yo quiero pagar la cuenta. Un jugo de naranja, por favor. Por favor. Una ensalada de tomada. Yo quiero una ensalada. Una ensalada. Un jugo de naranja. Uno o dos. Uno o dos. Una de pesca. Un restaurante español. Un jugo de naranja, por favor. ¡Mucho con Super Duolingo! Significa no de coges. ¡Suscríbete a la presentación de tueler. Unaj de fumas son tusabes y hacerlas con tus sueños. ¡Te puede saludar los problemas con alogado de tu tenermpado jugado! Con los recursos de la dinamitaúsica Para saber, sus apretes son tus errores. Se repetir las cosas sobre tu 38 sages. ¡Suscríbete al canal!